Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos, entonces sí me voy a levantar este día. Yo les bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México, DF. Me da mucho gusto saludarles en este martes 2 de febrero de 2016. ¿Recuerdan? Iniciamos ayer una nueva serie de devocionales llamada Principios para las Relaciones Humanas. Principios para las Relaciones Humanas. Y hoy tenemos una enseñanza más. Perdámosle el miedo a la sujeción. Perdámosle el miedo a la sujeción. Dice Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oiga, los hombres podríamos decir que este es un magnífico texto bíblico, que debe ponerse con letras de oro en las paredes del templo y de la casa, y si fuera posible, en los espectaculares de las calles. Las mujeres, por su parte, tal vez quisieran quitarlo de la Escritura. Pero recuerden que ya aprendimos una cosa en el devocional de ayer. Estos principios son intercambiables. Pudiera ser que los experimentamos de diferentes maneras, los hombres y las mujeres, pero estos principios son intercambiables. En el texto del principio de este discurso paulino dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, unos a otros. Así que el principio de sujeción es algo que todos debemos aplicar de alguna manera. Sin embargo, todos, hombres o mujeres, ancianos y niños, tenemos un cierto rechazo por la sujeción. Todos tenemos un cierto rechazo por la sujeción. Por eso es que hoy decimos, perdámosle el miedo a la sujeción. Ahora bien, si interpretamos la sujeción como cadenas, podríamos cometer el error de rechazar todo tipo de sujeción. Una vez más, algunos creen que se trata de una esclavitud. Escuchar la palabra para algunos es un terror. Algunos escuchan la palabra y se sienten heridos, flagelados o limitados en su individualidad. Sin embargo, podemos sanar nuestra fobia a la palabra reflexionando en lo siguiente. Déjenme les explico. La sujeción entre personas sabias puede ser lo que es un ancla a una barca. Le hace estar firme, le sujeta al puerto o el punto donde debe estar, le impide ser llevada sin rumbo por el viento. Eso hace un ancla a una barca. Le sujeta para no ser llevada por todas partes por el viento. La sujeción como principio es como el cordón que sujeta la cometa y le permite elevarse. La cometa está sujeta a un cordón, ¿no es cierto? Sin ese cordón, en primer lugar no se elevaría porque la cometa se eleva no solo por la fuerza del viento, sino por la dirección de la fuerza del viento que se combina con la fuerza del cordón que la sujeta. Y la suma de esas dos fuerzas combinadas hace que suba y se vea hermosa. El viento por sí solo únicamente la arrastraría y la haría subir y bajar hasta destruirla por completo. En cambio, la fuerza de la correa, de la cuerda que sujeta a la cometa, aunada, combinada con la fuerza del viento, hace que se eleve y que sea un espectáculo hermoso. Romper con toda sujeción es como cortar los hilos del paracaídas cuando vamos de bajada. ¿A quién le gustaría perder la sujeción del paracaídas cuando va bajando? A nadie. Así es que la sujeción tiene su lado positivo o es positiva, no su lado, es positiva. Esto es lo que hace que sea tan peligroso que rechacemos el principio de sujeción en el matrimonio, en las relaciones padres e hijos, en las relaciones de discipulado y en cualquier otra relación. Romper con la sujeción en diferentes tipos de relaciones puede ser tan peligroso como romper los cordones de un paracaídas. Si estamos sujetos a alguien, estamos seguros, tenemos firmeza, disfrutamos de protección. La orden de Pablo para las mujeres no es una sanción como interpretan algunos. No es que Pablo haya sido misógino. Algunas personas absurdas, ignorantes, que no entienden la palabra del Señor. Hablan de la misoginia del apóstol Pablo. Piensan que él la agarraba en contra de las mujeres y que no sé qué. Están equivocados. La orden de Pablo para las mujeres cuando les dice que estén sujetas a su marido no es una sanción ni tiene su origen en una postura que denigre a la mujer o la cree inferior o incapaz o débil. No, en lo absoluto. Cuando Pablo dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, le está dando una bendición. Le está dando un honor extraordinario porque le está poniendo bajo el cuidado, bajo la protección y bajo la bendición de un varón, de su esposo. Pero como ya hemos dicho, el hombre también se sujeta a su mujer. Es decir, también tiene la bendición de estar bajo su cuidado, bajo su protección y bajo su bendición. Algunas personas les molesta y se quieren hacerlo muy machos y muy independiente de su esposa para que no les digan mandilones. Pero no hay ningún problema en poder decir con toda seguridad y confianza que un hombre es libre de hacer lo que su mujer le mande. Porque ciertamente el hombre también está sujeto a su esposa y sujeto a sus hijos y a sus padres y a sus amigos. Porque este es un principio de las relaciones interpersonales, el principio de la sujeción. Yo sé muy bien eso. Soy diabético y soy celíaco. Es decir, tengo problemas con el azúcar. La mayoría entiende eso cuando digo que soy diabético, pero cuando digo que soy celíaco no todos entienden eso. Y eso significa que tengo problemas con el gluten. Una parte del trigo es gluten y tengo problemas con eso. Si como gluten me pongo muy mal y voy a dar al hospital. Esto último es muy delicado porque en este mundo moderno casi todos los alimentos procesados tienen gluten. El gluten es un procesador de alimentos y se le pone a un montón de cosas. A casi todo lo que existe que se procesa se le pone gluten. Así que dejar que mi esposa me alimente ciertamente es un acto de fe extraordinario. Lo considero un triple salto mortal de confianza y seguridad en una persona. Y debo estar sujeto al 100% o no caeré en la red de protección de su cuidado, sus conocimientos, al respecto de mis enfermedades y los alimentos y su sabiduría. Si no me sujeto a lo que ella me da, a lo que ella me dice, no pongas aquí tu tortilla. Este es el comal donde se pone el pan, donde se ponen las tortillas de harina. No pongas aquí tu tortilla de maíz. El maíz no tiene gluten, bendito sea el Señor. Y cuando ella me dice, no uses esto. No uses este cuchillo que ya fue usado en algo que tenía gluten. Tengo que llevar a cabo un acto de fe y creerle y sujetarme a lo que me dice. Pero seas celíaco o no seas. Si seas diabético o no, igual funciona la relación matrimonial y la relación con otras personas. Los asistentes a un culto están sujetos a los predicadores y deben confiar en que los alimentos espirituales que les preparan les nutrirán sus vidas. Y en fin, todos nos sujetamos a alguien y debemos hacerlo con voluntad, con gozo y con la seguridad de que eso nos hace bien. Estar sujetos es estar bajo el cuidado de alguien. Estar sujetos es tener quien nos ayuda a caminar en la dirección correcta. Estar sujetos es una bendición que Dios diseñó para bendecir nuestras relaciones interpersonales. Estar sujetos es una bendición que debemos aceptar y experimentar. Estar sujetos requiere de nuestra disposición. Estar sujetos es un acto de fe. Estar sujetos es una decisión que da fruto. Estar sujetos es bueno. Termino diciéndoles esto. Mi nieto Leonel, mi nietecito Leonel de cuatro años, usa un lenguaje muy elevado para su edad. Pensamos nosotros, seguramente las películas y caricaturas, la maestra y sus padres, le han hecho adquirir un gran acervo cultural y la palabra sujetar es parte de su vocabulario. Cuando estamos en el cine y sale algún monstruo o cuando vamos por la calle y algo le asusta, me toma con fuerza y me dice, ¡sujétame! Yo lo hago y él se siente seguro. Hermanas, hermanos, hijos, padres, alumnos, maestros, ovejas, pastores. Perdámosle el miedo a la sujeción y vivamos este principio como lo que es. Es una bendición de parte de Dios para hacernos mejores y ayudarnos a vivir a plenitud. Espero que esto sea útil para usted. Perdámosle el miedo a la sujeción. Dios le bendiga. Hasta luego. Hasta mañana.